En plena campaña electoral, los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano están hechos bolas por no respetar los acuerdos de coalición. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco les echó para atrás las candidaturas en siete municipios. Este órganos les echó para atrás las candidaturas en Mixtlán, Chapala, Mazamitla, Tecolotlán, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Cihuatlán, porque según ellos debieron incluir al Partido Acción Nacional en estas localidades y solo tomaron en cuenta al PRD y MC. Desde el inicio este tema de la coalición no pintaba bien. La confusión no es solo para los electores, militantes o simpatizantes de cada una de estas tres fuerzas políticas que tendrán que apoyar a partidos contrarios en 69 municipios donde se dio la coalición. En cambio a nivel estatal se tendrán que ir con un solo candidato a gobernador donde no hubo alianza. Ahora vemos que la confusión también sigue en los mismos representantes de los partidos, quienes a estas alturas no se ponen de acuerdo e hicieron mal la división del pastel. Habrá que ver cómo le harán en esos siete municipios donde ya tenían el reparto o el pago de cuotas a algunos candidatos y ver cómo responden los grupos de poder de cada localidad a quienes les tengan que quitar la candidatura.